Libro tercero de Moisés, Levítico Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna En estos momentos estudiaremos el libro de Levítico, Valle Cra Valle Cra Hoy vamos a empezar ya el capítulo 4, la ofrenda por el pecado La ofrenda por el pecado, es el capítulo 4 Este, ya habíamos visto los tres tipos de sacrificios El primero, capítulo 1, ofrenda de holocausto ¿Qué era el holocausto? El holocausto significa elevación o lano, que sube, algo que llega al Todopoderoso Llega al Eterno, llega al Padre ¿Qué era el holocausto? Era cuando una persona quería consagrarse al Todopoderoso Quería dedicar su vida por completo Entonces traía un animal, un becerro, una oveja y lo ofrecía Macho tenía que ser, macho, sin defecto Lo ofrecía en el lugar de la expiación del tabernáculo Y era aceptado por el sacerdote Esa era entonces ofrenda de consagración Esta ofrenda era voluntaria ¿Qué quiere decir esto voluntario? Que significa que el Padre ya te había dado el rescate Valle era parte del pueblo Recuerden que estas leyes empezaron a salir cuando ellos fueron libres de Egipto Entonces en Egipto ellos fueron liberados por la sangre del Cordero Que representaba el Cordero de la Libertad Amén Ahora ellos estaban voluntariamente decidiendo consagrarse al Eterno Y ofrecían esta ofrenda, este holocausto Habíamos hablado que era la ofrenda que hizo Abel Bueno, después venía la ofrenda de Minjá Minjá era dedicación, ofrenda de granos, frutos Esto significa que una vez consagrado tu vida al Todopoderoso Ahora vos querés servirle Ahora vos querés dedicar tu tiempo, tu esfuerzo, tus horas, tus ratos Y eso es muy importante Porque compartir la palabra, transmitir un mensaje a un hermano, ayudarle a alguien a hablar sobre la fe Hacer alguna, se puede decir, obra por el Todopoderoso Es una ofrenda de Minjá Amén Y después, vamos a hacer un resumen rápido La ofrenda de Shelamin, ofrenda de paz En que consistía en traer un animal Tal vez estaba la lista de animales Podía ser becerro, vaca, oveja, cabra Y en que consistía en quitarle toda la parte de la grasa y algunas partes Y consumirla en el fuego Eso subía al Todopoderoso y le era olor grato Y el resto, compartir con las personas O sea, cuando vos hacías la ofrenda de Shelamin de paz Quiere decir que vos tenías un corazón tan alegre, tan feliz Que querías compartir con otra persona Si traías una vaca, ¿qué quiere decir? Que querías compartir asado con mucha gente ¿Entienden? O sea, era una persona que... Porque algunos traían vaca Había ofrendas de Shelamin ¿Cómo se dice? Voluntarias Y había... Que eran obligatorias De acuerdo a la temporada De acuerdo a las festividades Muchas de las festividades concuerdan con este tipo de ofrendas Entonces, una de las festividades Por ejemplo, la festividad de Sukkot Ahí se ofrecía muchísima ofrenda de Shelamin De paz para compartir con la comunidad Con la sociedad También la ofrenda en Pesatá me sacían ¿Se entendió hasta acá, no? Entonces, representa precisamente el que vos manifieste Que está en paz con el ojín Con el Dios Todopoderoso Y con el pueblo Con los hermanos Con los cohen Con los sacerdotes Eso era Shelamin Y ahora viene la ofrenda Por el pecado Que aunque está en el siguiente En el orden Si esta ofrenda Si este sacrificio Uno No realiza No puede Realizar los demás O sea, sí Y vamos a ver por qué Vamos a ver por qué ¿Qué ocurriría? ¿Por qué una persona Tendría que hacer La ofrenda Por el pecado? Amén Vamos a ver Versículo 1 Dice A mi lente Habló El Eterno a Moisés Diciendo Habla a los hijos de Israel Y diles Cuando alguna persona Pecare por hierro En alguno En alguno De los mandamientos Del Eterno Sobre cosas Que no se han de hacer E hiciere Alguna de ellas Así empieza Vamos a ver las notas Porque las notas son importantes Después continuamos Con los versículos Nota 1 Este capítulo Trata De cuatro clases De ofrendas Por pecado Y dos más Se hallan En la siguiente Categoría De pecado Que requiere De estas ofrendas Es muy Restringida Dice Miren el pecado El número 1 Dice Esas son las condiciones Que se necesitan Para traer Esta ofrenda Pecado Que causa Pena Y sufrimiento En el alma En tu interior Por ser Sin intención O sea Para que una persona Haga este tipo De sacrificio Cuando comete Ese pecado Decía en el versículo 2 Por hierro Tiene que ser un pecado Que te quebrante Dentro de tu corazón Que vos sientas Que está mal Lo que hiciste Pero como dice Ahí la palabra Por hierro Es Vos no sabía O no te diste cuenta O fue No fue ¿Cómo se puede decir? No fue A propósito No fue con maldad Pero Fue pecado Fue algo que Para el todo poderoso Estaba mal Esa es la primera Si no hay ese Por eso dice En otro versículo Dice Luego que conoceré Su pecado Vamos a seguir leyendo Segunda forma Tiene que ser Un pecado Cometido Con acción Un ejemplo No guardar El Shabbat Comer comida No kosher Agredir o lastimar A alguien Físicamente O sea Puede ser también Que vos le agreda Y le lastima A alguien Emocionalmente Pero La ofrenda Por el pecado Por hierro Tiene que ser algo que Tu cuerpo Transgredió Y tu corazón Sintió No sé si me entienden Tu cuerpo Tu cuerpo Transgredió Pero tu corazón Sintió Tu ser interior Sintió que estaba mal Sintió que Que no era correcto Y una de las cosas Es el Shabbat Muchas veces El Shabbat Nosotros Sabemos O no nos damos cuenta Por ejemplo Muchos años No nos dimos cuenta Que era un momento Sagrado para el Padre Y lo quebrantábamos Y eso no era el problema El problema era Si sentíamos O no sentíamos Que estaba mal Lo que hacíamos Ese era el problema Usted ahora Cuando llega el Shabbat Y algunas veces Muchas veces Puede ser que Por alguna razón No podamos guardarlo Correctamente Muchas veces Puede ocurrir eso Pero el problema es Sentimos Eso Como Está mal O está bien O me da igual Bueno Ahí uno puede Saber si tiene la condición De acercarse A hacer la ofrenda Por el pecado Después vamos a decir Como se dice en Hebreo Hatab Hatab Ofrenda de error Y también La comida kosher Muchos años Hemos comido Alimentos No permitidos Por la Torah Inclusive En la cristiandad Tradicional Se ha anulado Eso Se enseña Que eso Ya no hay problema Entonces se puede decir Que se perdió La sensibilidad De ese punto Porque la gente Ya no considera Como valioso Importante La comida kosher Entonces Después de haber entendido La palabra La escritura Si uno se da cuenta Que eso estaba mal Entonces Es Meritorio Merece Puede Tiene las condiciones De hacer La ofrenda De jata Por el pecado Por el error Sigamos Bueno Vamos a continuar La nota 2 Nota 2 Dice Ahora pasamos A la ofrenda De jata Que significa jata La palabra jata Jata Error Pecado De error Viene de la raíz Jata Que significa Fallar Errar Pecar Esto para poder entender Un poco De raíz de esta palabra También se le llama Korbanjatab Ofrenda De error O sea El sacrificio Expiatorio Por la acción Cometida Por ignorancia O por error En hebreo bíblico Jet En hebreo bíblico Se dice así Es una manera Fíjense lo que Estábamos notando aquí Es una manera De reconciliación Con el eterno Pero esta vez Por ser culpable O sea Pecador La ofrenda Por el pecado También Representa Se puede decir Que es una manera De consagrar Es otra vez Al Todopoderoso Pero ya Esta vez Por ser Un transgresor Y nosotros sabemos Que un transgresor Un pecador No puede ser Parte del pueblo Entonces por eso El carácter De obligatorio La otra Consagración Vos no estaba En pecado Vos no estaba Con un problema Se puede decir Ante el eterno Pero vos Querías tu vida Dedicarla a él Por eso hacía La ofrenda De holocausto Consagración Pero en este caso Vos ya está En pecado Un pecado Que no quería hacer Pero hiciste Un pecado Que no era tu intención Pero cometiste Y claro Si vos no entendés Que eso estaba mal Que eso era malo Jamás te vas a acercar A ofrecer Este sacrificio Por eso este pecado Implicaba el corazón Lo profundo de adentro Que hay una persona Amén Bueno Dice más en esta nota ¿Qué es considerado Pecado para el eterno? Vamos a ver un poco Algunos puntos Que yo estuve hoy Anotando Hay tantas cosas Que uno puede hablar Del pecado No vamos a terminarlo De nunca Por eso yo voy a hacer Unos resumen Ustedes no piensen Pero el pastor No dijo tal cosa Esto también es Porque hay tantas cosas No puedo hablar todo Tendría que hacer Una serie de 15 capítulos Para hablar solamente Del tema del pecado Pero vamos a poner algunos puntos Que hoy estudiando Y analizando Consideré Que el Todopoderoso Considera como Hatá O culpa O error O falta Miren Dice Uno Pecado es Violación A la ley De los Him ¿Qué significa eso? Transgredir Los mandamientos Desviación Accidental O intencional Puede ser Que uno Intencionalmente Transgreda Los mandamientos O Accidentalmente Sin intención Pero igual Se considera Pecado Entonces igual So transgresor No puede decir Sí pero yo no quería hacer Pero hiciste Entonces Cuando uno dice Yo no quería hacer Pero hice ¿Cuál es la parte Que al Todopoderoso Le interesa? Cuando tu corazón Reconoce Acepta que era malo Y hace El arrepentimiento El Teshuvá Y por eso puede acercarse A los sacrificios A lo que el Padre Proveyó Como manera de Reconciliarte Nuevamente Con Él Amén Dos El pecado Es como una Flecha Que no alcanza El blanco Este punto Representa que También es pecado Y esto va a ser Un poco complicado Cuando yo quiero Hacer las cosas buenas Yo me esmero Para hacerlo mejor Yo intento Dedico mi vida Mis tiempos Para hacer las cosas Correctas Pero Siempre Le erro Es como decir Alguien que Intenta siempre Tirar La mejor forma Posible La fecha En el blanco Y ahí apunta Y se va Y se le va mal ¿Le van a dar Un premio por eso? No, ¿verdad? ¿A quién se le da el premio? Al que le da en el blanco Entonces También se puede considerar Pecado Cuando a pesar de que Vos te esforzas mucho No le da el blanco No podés Manifestar La manera Que el Padre Quiere Ahora Eso significa que Entonces estás perdido Estás acabado Por eso estamos diciendo Que por eso El Padre Estableció ¿Qué cosa? Los sacrificios Las ofrendas Porque Yo no puedo Yo no alcanzo El estándar Que el Todopoderoso Establece Entonces Sabía El Padre Que yo iba A cometer Estas faltas Por eso Estableció Esta manera Continuemos Tres Son lo que Anotamos Que el Todopoderoso Considera como pecado El pecado Es desobediencia Esta ya es una forma Más severa De pecado Caso especial De pecado Dice ¿Por qué? Porque para que exista Desobediencia Antes tuvo que haber ¿Cómo se llama? Instrucción Antes alguien Te tuvo que haber Dicho Mira Así no tenés que hacer Así no tenés que hacer Así no tenés que hacer Esta cosa no está bien Alguien te explicó Pero vos Decidiste No cumplir Entonces por eso Ese es un pecado Más severo Más drástico Inclusive Podemos Ahí Entra la categoría El pecado de Adán ¿Se acuerda El pecado de Adán? ¿Qué le había dicho El Padre? De todo árbol del huerto Podrás comer Pero el árbol Del conocimiento Del bien y el mal No comerás ¿Y qué hizo Adán? A pesar de que se le instruyó Se le explicó Que iba a morir Ese día que comiera Desobedeció Y sale en la Escritura Que por la desobediencia De un hombre Todos nosotros Fuimos constituidos Culpables Agarramos su culpa Por eso Cuatro El pecado Es ofensa Contra el Ojim ¿Cómo también puede ser Considerado algo Como pecado? Cuando vos le ofende Al Eterno ¿Cómo uno le ofende Al Eterno? Cuando Por ejemplo Sus fiestas Kadosh Para vos Es poca cosa A vos Yo estoy más pendiente De mis trabajos De mi tiempo De mis ocupaciones Que las fiestas Kadosh O Los mandatos Que el Padre estableció Como comunidad Como sociedad Como pueblo Pero a vos ¿Cómo se puede decir? No quiero usar la palabra Te vale No 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 es importante Vos le estás ofendiendo Al Todopoderoso Hay muchas personas También que aluden A cuando vos mencionas En vano Su nombre ¿Sí o no? Cuando vos decís El nombre Incorrectamente Pero nosotros Ya habíamos analizado Esa parte Como en el libro Éxodo Cuando estudiamos ¿Qué representa el nombre? El nombre Representa La vivencia La cualidad Del Eterno Entonces cuando vos Vivís una vida Contraria a la cualidad Del Eterno Y vos Te haces llamar Hijo del Eterno Hijo del Todopoderoso Vos estás ofendiéndole Al Todopoderoso Eso es importante Todo esto es considerado Pecado ¿Qué hace el pecado? Nos separa El pecado No nos deja Consagrarnos Al Eterno El pecado No nos permite Hacerle minjá Hacerle servicio El pecado No nos va a dar La oportunidad De hacer shalón Con nadie Siempre nos va a tener Ahí Escondido Oculto Mal Con mal corazón Porque el pecado Es algo que va Destruyendo nuestra vida Poco a poco Amén Bueno Vamos a continuar Entonces Ahora sí Vamos a Levítico Capítulo 4 El versículo Estábamos en 3 Si el sacerdote El cohen Arranca Hay cuatro categorías Para este Sacrificio Cuatro categorías Aquí vamos a ver El primero Habla de El cohen Hagadol Acá está la palabra Sacerdote ungido Y esta palabra es importante Porque ungido Representa al Mesías Un lugar Ungido es Mesías Vamos a ver este punto Si el Cohen El ungido Pecare Según el pecado Del pueblo Ofrecerá Al eterno Por su pecado Que habrá cometido Un becerro Sin defecto Para expiación Entonces el sacerdote También Si peca Dice que va a Ensuciar Al pueblo Porque el sacerdote Que era Representante Del pueblo Que era el sacerdote Entonces cuando el sacerdote Peca Que serían los pecados Del sacerdote Equivocarse En algún mandato Que el padre le dio Para guiar al pueblo Entonces Si o si Si el sacerdote El cohen El líder Dirige al pueblo Erróneamente Hace Que el pueblo También falle Pero estamos hablando Del pecado Del pecado Como se dice Sin intención No es que el sacerdote Quería que el pueblo Peque Que no sabía O no se dio cuenta O no No entendió Entonces vamos a mirar Esta nota 3 Ninguna persona Está exenta De cometer Acciones erróneas Sea cual fuere Su jerarquía En la vida Religiosa O civil Así veremos Como nuestro capítulo Nos habla De diferente Tipo de Hombres Que cometían Este tipo De pecado Primero está el Hatá Kohen Hamashia Hatá Kohen Hamashia Sacrificio Expiatorio Del sumo sacerdote Es el primero Primero luego que tenía que darse cuenta Que estaba mal delante El padre Era el Kohen Segundo Hatá Atzibur Hatá Atzibur Estamos hablando en hebreo Para poder conocer Estos términos Dice Sacrificio Expiatorio De la comunidad Esto es interesante Si el sacerdote El Kohen Hagadol El Kohen Mashia Pecaba Por hierro Hacía algo Contra los mandamientos Del eterno Implicaba Obligatoriamente También que el pueblo Se corrompa Corrompía El pueblo Por eso Había después Una segunda Segunda línea Que era Sacrificio Por el pecado Para el pueblo Después estaba Otra tercera Categoría Hatá Nasi Sacrificio Del gobernante O príncipe Y por último Hatá Ham Jaeres Jaeres Que significa Sacrificio Del común De los hombres El hombre Común En esta categoría Entraba Inclusive El goín El esclavo El extranjero Esto es muy importante Que el padre Inclusive proveyó Una manera De que el extranjero Pueda venir Y arrepentirse Y hacer sacrificios ¿Será? ¿Será? Vamos a ver Los textos más adelante Lo van a confirmar Ese era El último hombre Basta para él Ahí Para los Kohen Hagadol Para la comunidad Israelita Para el rey Líder Jefe Gobernante Y para ese último Individuo Bueno Continuemos Levítico 4 3 Nueva traducción Viviente Dice Si el sumo sacerdote El sacerdote Ungido En hebreo es Kohen Hamashia Peca Y así Mucha Mancha De culpa A toda la comunidad Debe presentar ¿Qué ofrenda Tenía que traer? Una ofrenda Por el pecado Que cometió Debe ofrecer Al eterno Un becerro Sin defecto Era la Más alta categoría De los sacrificios Una cría De vaca ¿No? Una cría de vaca Es el becerro ¿No? El becerro sería Un toro joven ¿No? Un toro Macho Un macho Un toro macho ¿No? Joven Joven Bueno Sin defecto Dice Hay una Importancia Les recomiendo Que puedan leer Este capítulo Zacarías Capítulo 3 8 Completo el capítulo Ya habíamos compartido Cuando compartimos Zacarías Habla de ¿Quién es un Coenjagadol? ¿Qué es un Coenjagadol? Acá dice Un Coenjagadol Un sumo sacerdote Ungido Dice Zacarías 3 8 Nueva traducción Viviente Escuchenme Oh Yeshua Yeshua Era el sumo sacerdote En tiempo del profeta Zacarías El profeta Zacarías Vivió Después de la deportación Del pueblo de Israel De Babilonia ¿No? 70 años después Ellos vinieron Estaban reconstruyendo El templo Sumo sacerdote Era en aquel entonces Josué Yeshua Trae su nombre Sumo sacerdote Y ustedes Los demás Sacerdotes Ustedes son ¿Quién es? ¿Qué es un Coenjagadol? Símbolos De lo que está por venir Pronto traeré A mi siervo Llamado El retoño Entonces El Todopoderoso Está diciendo Que los Coenjagadol Son Que son Símbolo De Un Coenjagadol Que se llama Retoño O también podemos usar La palabra Restaurador O alguien que va a traer La restauración Va a volver A A formar Al pueblo Y ustedes son símbolos En aquel tiempo Le estaba hablando Porque el Coenjagadol Estaba sucio Estaba con mancha Estaba siendo acusado Por Satanás Así sale en la Biblia Boja Satán Y le viene una Una revelación Una ilusión Unos ángeles Le quitan la vestidura Sucia Y le ponen Una vestidura Limpia Y le da una promesa De restauración Entonces Este sacrificio Del pecado Que arranca Con el Coenjagadol Exactamente Nos está dando Que es una sombra Profética ¿De quién? De nuestro Coenjagadol Eterno Que es Yeshua Hamashia Amén Entonces El Coenjagadol Yeshua Hamashia Tenía que hacerse Pecador Culpable Pero No de su pecado Sino de nuestros pecados ¿Y qué haría de esa manera? Nos limpiaría Nos Erradicaría Todas las culpas Que nosotros teníamos Culpas Que muchas veces No sabíamos Muchas veces No entendíamos Pero eso vamos a ver Más adelante Pues ya podemos Darnos cuenta Que acá Exactamente Está mostrándonos La manifestación De nuestro Salvador Yeshua Amén Bueno Miren lo que dice Romano 5.12 Dice Cuando Adán pecó El pecado entró en el mundo El pecado de Adán Introdujo la muerte De modo que la muerte Se extendió a todos Porque todos pecaron Esto hace entender Que Adán Era una especie de Cabeza De líder Porque era el primer hombre Que existió en la humanidad Entonces cuando el Hombre Adán Sería Un sumo Coen De aquella época Transgrede Desobedece al Todopoderoso Se mancha ¿Qué ocurre con su descendencia? Automáticamente También están Manchados Heredamos su culpa Heredamos su culpa Sin saber Sin intención ¿Estamos entendiendo? Entonces eso también Representaba El Coen Jagadol Aunque cuando el Coen Jagadol Pecaba Automáticamente El pueblo Tenía que Pagar las consecuencias Pero el Todopoderoso Estaba previendo O sea Preparando Un Poster Adán Sale en el mismo Libro Romano Que iba a ser La inversa De lo que hizo Este primer Adán Que iba a ser Nuestro Maestro Yeshua Hamashia Por eso se tenía Que prever A este A este Coen También como Ofrenda Como sacrificio Amén Bueno Avancemos Avancemos Estamos entonces En el versículo 3 ¿No? Versículo 3 Y si el sacerdote Unjido Pecare Según el pecado Del pueblo Ofrecerá al Eterno Por su pecado Que habrá cometido Un becerro Sin defecto Para expiación Versículo 4 Traerá al becerro La puerta Del tabernáculo De reunión Delante del Eterno Y pondrá su mano Sobre la cabeza Del becerro Y lo degollará Delante del Eterno ¿Qué hacían? La misma cosa Que todos los sacrificios Ponían su mano Sobre la cabeza Del animal ¿Qué representa esto? Está haciéndose Uno con el animal Está dándole Sus culpas A este animal Y este animal Está recibiendo Se puede decir Toda la carga Vamos a la nota 4 Esta era la misma ceremonia Como en todos los otros sacrificios Salvo el de las aves ¿No? La imposición de manos No solo indicaba La dedicación del animal A el ojín Sino que el apoyarse En su cabeza Quien ofrecía el sacrificio Se identificaba Con el animal Y este Se transformaba En su sustituto La imposición de la mano Iba acompañada De la confesión Del pecado Que había ocasionado La presentación Del sacrificio Por eso En todas las ofrendas Se hacía La imposición de manos ¿Qué representaba La imposición de manos? Yo me estoy haciendo uno Yo le estoy poniendo A él como Mi reemplazante ¿En qué sentido? En que él Esa culpa Que yo estoy teniendo Pasa a él Entonces ahora Él es el que tiene que pagar La paga del pecado Que es Muerte La paga que se pueda Se pueda Pagar O cumplir El haber Esa transgresión Tiene que haber Derramamiento de sangre Son las condiciones Que el Padre Estableció ¿Ven? Bueno Sigamos Ahora vamos a ver Cómo se hacían los sacrificios Versículo 5 Y el Coen Hagadol Sacerdote ungido Sería Coen Hamashia Coen Hamashia Tomará de la sangre Del becerro Y la traerá Al tabernáculo De reunión Otra cosa importante La sangre Ya que se derramó Al entrar Del tabernáculo Se tiene que llevar Solo el Coen Hagadol Hacia esto Y lo tiene que presentar En el lugar Santo Tiene que abrir La puerta Del lugar Santo Del tabernáculo Y entrar Adentro Y ofrecerla Al ojín Ahí adentro Recuerden que esto Solo antes podía ser El Coen Hagadol Es una figura De lo que el Mesías También iba a ser Esa sangre Es algo importante Esto es muy importante La sangre Que se derramaba ¿Cuándo es que Hacía la expiación? ¿Cuándo se derramaba? O cuando era presentado En el lugar Santo ¿Cuándo hacía la expiación? Cuando se presentaba Cuando se presentaba No solo cuando se derramaba Cuando se presentaba Esto es muy importante Entender La sangre tiene que ser Una señal De que se cumplió El sacrificio Y para eso Hay que presentar ¿Se acuerdan cuando El Todopoderoso Le dijo a Moisés Que va a venir Un ángel a muerte Y ese ángel a muerte ¿Qué iba a ver? La sangre Que estaba En el dintel Pero previamente a eso Ellos ya temprano Ellos sacrificaron Preparaban el cordero Y lo que importaba ahí Era que Este La sangre Por la puerta Si no había Sangre por la puerta Por más que hubieran Comido todo Hubieran hecho Todos los requisitos El ángel iba a entrar Y los iba Iba a matar El primogénito La sangre La sangre La sangre representa Una señal Importante Que Yeshua También iba A aplicarla ¿Ven? Bueno, versículo 6 Y mojará el sacerdote Su dedo En la sangre Y rociará De aquella sangre Siete veces Delante del Eterno Hacia el velo Del santuario Nosotros pusimos Ahí una imagen ¿No? Ustedes pueden estar viendo Ahí está El cohen jagadol Mojaba la sangre Y lo untaba Lo salpicaba Hacia el velo No entraba En el lugar santísimo Eso se hacía Una vez al año No manchón kipur Lo untaba Hacia el velo Y así estaba El todopoderoso Aceptando su Su sacrificio Después Había otra cosa Que hacía también Con la sangre Versículo 7 Y el cohen Pondrá De esa sangre Sobre los cuernos Del altar Del incienso Aromático Que está En el tabernáculo De reunión Delante del Eterno Y echará El resto De la sangre Del becerro Al pie Del altar Del holocausto Que está A la puerta Del tabernáculo De reunión Entonces Dentro del Lugar santo Había tres elementos Ya habíamos compartido Eso Pero vamos a repetir La menorá Lo que se encendía La luz Siete Estaba también La mesa De los panes De la proposición Y enfrente Del altar Del Velo del templo Del velo Del templo Del velo Del lugar santísimo Me confundo Todavía Del lugar santísimo Estaba El altar Del incienso ¿Se acuerdan Que se hacía En ese altar El incienso Se echaba El incienso Se quemaba Y ese olor Subía Y eran las oraciones Del pueblo En representación Iba al cohen Hagadol Y hacía Que suba La oración Al padre Ese altar Del incienso Tenía también Cuatro cuernos El cuerno Representa autoridad ¿Qué se hacía En ese cuerno? Se pintaba Con la sangre De ese sacrificio Y eso representaba Una señal De que el Todopoderoso Ha visto Que se ha hecho El sacrificio Y ahí era consagrado Nuevamente El sacerdote Ahora sí podía Otra vez Ejercer Su labor Y después salía Y iba al lugar De donde estaba El altar del holocausto Y derramaba El resto de la sangre Esa sangre derramada Ya no tenía Valor Muchas personas Hablan De la sangre derramada La sangre derramada La sangre derramada Pero lo que valía Era la sangre Que se presentó Ante el Eterno Ahí en el lugar Santo Ese es lo que te daba La expiación La sangre derramada No Amén ¿Se entiende? Entonces es muy importante Que podamos entender Para entender El sacrificio Que hizo Yeshua Versículo 7 No El 7 ya leímos ¿No? Entonces vimos El altar Del incienso Marcar los cuernos Y el resto de la sangre Se derramaba El altar del holocausto 8 Tomará del becerro Para la expiación Toda su grosura La que cubre los intestinos La que está sobre las entrañas Los dos riñones Y ahí vamos ya La grosura Que está sobre ellos La que está sobre los hijares Y con los riñones Y con los riñones Quitará la grosura De sobre el hígado De la manera que Se quita Del sacrificio Del buey Del sacrificio de paz El sacerdote La hará arder Sobre el altar del holocausto Y la piel Y la piel del becerro Y toda su carne Con su cabeza Sus piernas Sus intestinos Y su estiércol En fin Todo el becerro Sacará Fuera del campamento Al lugar Limpio Donde se echan Las cenizas Y lo quemará Al fuego Sobre la leña En donde se echan Las cenizas Será quemada Vamos a explicar Este 11 y 12 Después va a ser Todo casi Reply Fíjense que El olor Que tenía que subir Al todopoderoso Tenía que ser De las mismas cosas Que eran Cuando se hacía El sacrificio De paz De celamim La grasa Las partes de la grasa Todo eso Se quitaba Del becerro Y se echaba En el lugar En el altar del holocausto Y eso subía No sabemos Si como olor grato O como satisfacción Yo creo más bien Como satisfacción Porque no era tan grato Lo que estaba haciendo El sacerdote Pero al padre Ya le agradaba Que el sumo sacerdote Por lo menos Ya ha sido consagrado ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Pero en este caso La carne No se compartía Con la gente ¿Qué se hacía? Se sacaba Fuera del campamento Todo el resto Del animal Se sacaba Fuera del campamento El conejagador El sumo sacerdote Tenía que agarrar Toda esa carne Y sacar fuera Lejos Tenía que irse Unas cuantas cuadras Salir del campamento Y llevaba Esa carne Y lo consumía Lo quemaba En un lugar específico Ahí dicen Acá dice En un lugar En un lugar limpio Donde se echan las cenizas Y lo quemará Al fuego Sobre la leña O sea Había un lugar apartado Fuera del campamento Eso también Después se hizo En Jerusalén Inclusive había Una escalinata Así larga Donde se hacía Este tipo de sacrificios Bueno Esto representa Algo importante Representa que Ese animal Tenía las culpas Del conejagador Y el conejagador Al tener culpa También transmitió Su culpa A todo el pueblo Entonces Al sacar Ese resto Ese animal Fue al campamento Lo que está haciendo Es estar sacando Las culpas De él Y del pueblo Y llevándola Lejos Sombra de quien Cree que Del mismo Yeshua Que también hizo Lo mismo Amén Estamos entendiendo Este punto Bueno Entonces Versículo 12 En fin Todo el becerro Sacará fuera Al campamento A un lugar limpio Donde se echan Las cenizas Y lo quemará Al fuego Sobre la leña En donde se echan Las cenizas Será quemado Versículo 13 Si toda la congregación De Israel Hubiere errado Y el hierro Estuviere oculto A los ojos Del pueblo Y hubieren Hecho algo Contra algunos De los mandamientos Del eterno En cosas Que no se han De hacer Y Fueron Culpables Ahora Hay otro punto Recuerden que había Diferente categoría Primero el Coenjagado El sumo sacerdote Ya él Hizo su Sacrificio Pero Si el pecado Que él cometió Logró O fue evidente Que el pueblo Que le afectó Al pueblo Por ejemplo Él enseñó mal Una palabra Enseñó mal Una parte De la Torah Y el pueblo Por causa de eso Aplicaron eso Y Trasgredieron Todo No sé si me captan Esto es muy importante Especialmente para los que están Como líderes Como líderes Que están enseñando Que están Mostrando la palabra A la gente Tienen que tener mucho cuidado Porque muchas veces Sus enseñanzas O su vivencia Puede afectarle a la sociedad Pero lo más importante Es que si la sociedad Se da cuenta Porque hay muchas Personas Que saben O que vivieron Engañados Muchos tiempos O que fueron Se puede decir No es fuerte Esa palabra Engañados Vivieron Con enseñanzas Mal Interpretadas Porque estamos hablando Del pecado Sin intención Que muchos líderes No tenían la intención De enseñarle mal Pero no se dieron cuenta O se equivocaron O erraron Y por eso ellos También erraron Entonces El líder ya se dio cuenta Hizo el sacrificio Se consagró Otra vez al Padre Está otra vez libre Pero ahora El pueblo También tiene que Empezar Se cuenta Que si ellos Aceptaron Ese mal camino Esa mala enseñanza También tienen Que consagrarse Como comunidad Como sociedad Puede ser Que haya afectado A un grupo A una aldea A un grupo De líderes Por ejemplo Según la creencia Rabínica Judía Este segundo Estilo de sacrificio De Jatá Por el pecado Era exclusivo Para los líderes Que estaban alrededor Con el jagador Para los que estaban cercanos Pero La Biblia dice Otra forma La comunidad En síntesis Y la comunidad Y una cosa interesante Que vemos nosotros En Oseas Oseas 4 Oseas 4 Que habla que El todopoderoso Va a juzgar A los líderes corruptos Pero también va a juzgar Al pueblo Que aceptó Esa corrupción Que caminó Conforme a esa enseñanza corrupta Porque él dejó Porque él dejó La manera De poder consagrarte De poder salir De esos caminos erróneos Pero vos decidiste Seguir así No, pero A mí me gusta De esta manera Yo estoy feliz así Yo así nací Así viviré Así moriré El famoso Que se adaptó A un sistema Se adaptó A un tipo De enseñanza No importa Si está malo Está bien Dios jugará Dicen El padre Proveyó La manera Que vos puedas Salir de ahí Y consagrarte nuevamente Como comunidad ¿Se entiende hasta acá? Bueno Entonces Vamos a ver lo que dice Versículo 13 Vamos a la nota 13 Dice Hatá Abzibur Así se llamaba Sacrificio expiatorio De la comunidad Levítico 4 13 La traducción viviente Dice Si toda la comunidad Israelita Esto es exclusivo Para los israelitas Peca al violar Uno de los mandatos Del eterno Pero no se da cuenta De ello Aún así Es culpable Durante que Recibían esa Enseñanza O esa dirección Del con jagadol Peca No se dan cuenta Son culpables Entonces Cuando se den cuenta ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer Un sacrificio Expiatorio De qué manera Vamos a ver La manera Que hacían Estos sacrificios Versículo 14 Luego que llegue A ser conocido El pecado Que cometieron Esto es muy importante ¿Cuándo es que la gente Podía acercarse A los holocaustos A los sacrificios? Cuando se daban cuenta Que habían hecho mal Es lógico Que mucha gente Está viviendo Todavía en confusión Porque todavía no Como se dice No se le abrió El entendimiento Lo único que te puede Abrir el entendimiento Acerca de si Está bien o está mal Lo que está haciendo Que es La palabra La escritura Vos te conecta A la escritura Y vas a saber Si está bien o está mal Si está correcto Lo que está haciendo O no Bueno Versículo 14 Luego que llegue A ser conocido El pecado Que cometiere La congregación Ofrecerá Un becerro Por expiación Y lo traerán Delante del tabernáculo También era Un becerro Y los ancianos Como representante De la comunidad Los ancianos Los líderes De la congregación Pondrán Sus dos Sus manos Sobre la cabeza Del becerro Delante del eterno Y en presencia Del eterno Degollarán Aquel becerro Y el sacerdote Ungido Ahora ¿Quiénes Eran representantes Del pueblo? Los líderes Los ancianos Como representantes De todas las naciones Ellos ponían Su mano Sobre el becerro Si había doce tribus Generalmente Cada tribu Tenía un líder Entonces los doce líderes Ponían su mano Sobre ese becerro Y era aceptado Como la culpa De la comunidad Pero ya el coenjagador Consagrado Ya sin pecado Él entonces Llevaba la sangre Nuevamente Al lugar Santo Y el sacerdote Ungido El coenjagador Meterá de la sangre El becerro Al tabernáculo De reunión Fíjese que también Este sacrificio Tenía que introducirse Al tabernáculo De reunión Y mojará El sacerdote Su dedo En la misma sangre Y rociará Siete veces Delante del eterno Hacia el velo ¿Cuántas veces Tenía que rociar? Siete veces Hacia el velo Siete representa Perfección Para que el pueblo Quede otra vez Consagrado Fíjense que Esta vez El coenjagador Estaba entrando Con la sangre ¿Con la culpa De quién? Con la culpa De la comunidad Él ya no tenía culpa Él ya estaba limpio Él ya fue consagrado Pero el coenjagador Estaba siendo entonces El que estaba nuevamente Uniendo a la comunidad Con el todopoderoso Y tenía que ser En el lugar Santo Tenía que entrar Adentro Amén Mojará Al sacerdote Con su dedo En la misma sangre Y rociará Siete veces Delante del eterno Hacia el velo Vamos a ver La nota 17 Un ejemplo Interesante Hebreos 12.24 Ustedes han llegado A Yeshúa El mediador Del nuevo pacto Entre el ojín Y la gente Y también La sangre rociada Que habla De perdón En lugar de Clamar por venganza Como la sangre De Abel Entonces Hebreos nos está hablando Que Yeshúa también Hizo el mismo papel Que hacía este coenjagador Pero como Rociando la sangre La sangre De Yeshúa Que tenía Poder Que tenía Valor Que tenía Importancia Se puede decir Que tenía Lo que nosotros Necesitamos La redención Fue la sangre Que Se roció Que él presentó Al Todopoderoso Y la sangre De Abel Que fue derramada Representaba ¿Cómo se dice? Venganza 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 Para el que había Cometido Crimen Entonces La sangre Que durante Mucho tiempo Se ha derramado Por causa De los pecados De la gente Por causa De las trasgresiones De la gente Va a traer Su juicio Su venganza Inclusive la sangre Que el Mesías Derramó Por causa De los golpes Y trasgresiones Que le daban Eso va a tener Su juicio Su castigo Pero la sangre Que a nosotros Nos redime De toda culpa De todo pecado Es la que Él presentó en el lugar santo. Amén. Creo que estamos entendiendo. Bueno, versículo 18. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante del Eterno en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Misma cosa que el cuerno jagador, ¿no? Misma cosa, pero esta vez por la comunidad, por el pueblo. Y le quitará toda la grosura y la hará de eso del altar y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán, ¿qué dice ahí? Perdón. Ahora la comunidad ha recibido el perdón de todas sus culpas. Amén. 21. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Esta parte es muy importante, muy interesante, por eso vamos a parar acá, porque esto representa lo que nuestro maestro Yeshua hizo por nosotros. Vamos a ver algunos textos para poder entender primer libro, no, San Juan, libro de San Juan. Juan capítulo 1.29. Juan 1.29. Ay, 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 así los textos. Juan 1.29. Juan 1.29. Así es. Cuando se hace en vivo ya todo sale. Juan 1.29. ¿Se acuerdan lo que dijo el bautista cuando le dio a Yeshua? Yeshua dijo así. El siguiente día vio Juan Yohanan a Yeshua que venía a él y dijo He aquí el cordero del ojín que quita el pecado del mundo. Así Juan el bautista le presentó al Mesías como el cordero del ojín que quita el pecado del mundo. Y para quitar el pecado y si es un cordero tiene sido como sacrificio como holocausto como ofrenda. Amén. Vamos a otro texto Mateo 16.21 Palabras del mismo Yeshua Mateo 16.21 ¿Quién es lo que dijo Yeshua? Él ya a sus discípulos le estaba hablando quién era él para qué vino. dice desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y que dice ahí padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Ser muerto porque él iba a ser el que iba a pagar con su vida con su sangre el precio del pecado y resucitar porque él iba a ser el que iba a traernos nuevamente la esperanza para un pueblo restaurado y al resucitar antes de resucitar tenía que ascender al Padre para ir a presentarse por nosotros como él que hizo el sacrificio. Amén. Por eso cuando él resucitó y María le quería tocar dijo todavía no subí a mi Padre significa que él iba a subir a su Padre y se iba a presentar ante él y después iba a venir con su pueblo ya cuando había obtenido el perdón porque ahí se iba a consumar netamente el perdón de los pecados cuando él se presentaba al Padre con su propia salud. Segundo libro de Corintios capítulo 5 versículo 20 fíjense lo que dice ahí así que somos embajadores en nombre del Mesías como si el ojín rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre del Mesías reconciliados con el ojín y dice el versículo 21 al que no conoció pecado no tuvo pecado no hizo por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia del ojín en él entonces Yeshua tuvo que ser hecho pecado para que pagando él nuestras culpas como se hacía con el cordero nosotros podamos ser hechos justos vamos a la nota 21 creo que es el mismo pero en otra versión así que somos embajadores del Mesías nosotros los que llevamos este mensaje el ojín hace su llamado por medio de nosotros hablamos en nombre del Mesías cuando les rogamos vuelvan a el ojín o sea que lo que el mensaje que nosotros como embajadores tenemos que llevar es regresen reconcíliense y para eso necesitan ustedes un cohenjagadol un sumo sacerdote y necesitan también un sustituto alguien que reemplace sus culpas y nosotros entonces les presentamos a aquel que fue usado como sustituto por los pecados Yeshua HaMashi amén 21 pues el ojín hizo que el Mesías quien nunca pecó fuera la ofrenda corván servicio dedicación eso representa ofrenda por nuestro pecado que es pecado jatá culpa para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con el ojín por medio del Mesías que es el Mesías la autoridad que tenía el compromiso de ejecutar todas estas acciones todas estas cosas nosotros estamos viendo lo que la escritura nos dice Yeshua era el que tenía que venir para ser el cordero y también ser el cohenjagadol que iba a ser nuestro representante ante el todopoderoso ¿para qué? para quitarnos nuestras culpas Lucas 23 34 Lucas 23 34 son los textos para poder entender fíjense lo que Yeshua dijo estando en la cruz y Yeshua decía esto es cuando él estaba en la cruz y cuando toda la gente que estaba ahí se burlaba le reclamaba si eres hijo del ojín baja de esa cruz a ver sálvate ya que salvaste a otro así le hablaban burlándose de él todos se quejaban de él ¿y qué dijo él? Yeshua decía padre perdónalos ¿y saben por qué? porque no saben lo que hacen pecado de culpa ofrenda de culpa perdónalos perdónalos porque ellos son ignorantes ahora son ignorantes no saben lo que están haciendo nosotros éramos así también muchas cosas hacíamos por ignorancia nos burlábamos nos quejábamos de muchas cosas decíamos no, no es así no es así no es así hasta ahora muchos en la cristiandad hacen muchas cosas por ignorancia porque no entienden pero Yeshua ¿qué clamó desde la cruz? condenalos masáclalos acaba con ellos perdónalos porque él estaba siendo ofrecido ahí como ofrenda por nuestras culpas ¿amén? bueno y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte bueno estamos viendo estos textos de la escritura volviendo a Levítico 21 dice ahí en la nota 21 dice después el sacerdote debe tomar todo lo que quede del becerro llevarlo fuera del campamento y quemarlo allí así como lo hace con la ofrenda por el pecado del sumo sacerdote este era por el pecado de la comunidad esta ofrenda es por el pecado de toda la congregación de Israel vamos a Hebreos 13 de versículo 5 fíjense muy bien lo que sale en Hebreos 13 porque es interesante lo que sale en Hebreos 13 nosotros estamos tratando de entender la escritura desde el punto de vista del Mesías Hebreos 13 5 atiendan bien porque acá vamos a entender que un sacrificio acá no es solamente sangre holocausto se quemó de cerro que representa esto en nuestra vida y para nosotros que es lo que la carta de Hebreos nos hace entender hoy que nosotros estamos en este tiempo en este tiempo difícil estos sacrificios sería que vale la pena aprender esto en este tiempo sería importante no sería mejor aprender los juicios finales los cuatro jinetes de apocalipsis las siete trompetas vamos a ver lo que el Padre quiere que entendamos y por qué esto fue lo que hoy me hizo entender por qué el Padre nos permitió entender estudiar esta carta en este tiempo de dificultad de dificultad de tiempos difíciles vamos ahí versículo 5 13 5 sean vuestras costumbres con inavaricia acordaos con lo que tenéis ahora porque el dijo no te desampararé ni te dejaré esto estaba hablando en la carta de Hebreos y ahí en dejaré vamos a ver donde dice podemos decir confiadamente el eterno es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre versículo 7 acordaos de vuestros pastores esto es lo que representa estos sacrificios acordaos de vuestros pastores ¿quiénes son los pastores? dice acá ¿quiénes son los pastores que tenés que acordarte? ahí dice o nos dice los pastores que se portaban muy bien que eran buenos que eran cariñosos que nunca te retaban los pastores que ¿de quiénes tenés que acordarte? ¿de qué tipo de pastores? líderes o encargados ¿qué dice ahí? que os hablaron la palabra de lo que entra más textos ¿por qué no hablamos de cosas que nos pueden dar tranquilidad en la vida? mientras más textos bíblicos pasajes bíblicos escritura bíblica entonces eso de esa gente tenés que acordar pero es raro ¿no? la gente se acuerda más bien de personas que nunca le hablaban de la palabra muchas veces inclusive acordarse de alguien que te hizo mal no vale la pena alguien que te dañó que te dijo ofensa no te acuerdas que te hablaba la palabra del eterno pero no de de que te de que te acuerdes de la persona pero no de la palabra no sé si me entiendes ¿no? si vos te acordás me acuerdo de tal pastor que nos predicaba la palabra pero no te acordás qué palabra entonces no tiene valor acá el valor lo valioso es que ese pastor te habló esta palabra y eso es lo que el padre quería que quede en tu corazón eso es importante ah me acuerdo de tal palabra que aquel pastor me había dicho y lo importante entender qué había en el corazón de ese pastor cuando me hablaba esa palabra qué quería qué me quería transmitir qué me quería decir qué quería enseñarme qué quería que yo entienda eso es lo que tengo que comprender acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Elohim considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe no solamente quiere que se acuerde de la palabra que te hablaron estos pastores sino que esa palabra que te hablaban qué resultado produjo en su vida en la vida de ellos ellos vivieron años años hablándote de la palabra y cómo les fue cómo vivieron cómo accionaron cuál fue el resultado porque puede haber mucha gente que habló muchas cosas de la palabra pero su vida fue falsa mentirosa corrupta es importante entender entonces si la palabra que ellos escucharon la palabra que ellos enseñaron perdón los pastores los líderes le produjo a ellos una esperanza un cambio en su vida en la de su familia quiere que imite esa fidelidad esa aferrarse a la escritura porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida al santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento eso habíamos visto vamos a la nota 11 Levítico 4.12 dice y llevarlos fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro al lugar donde se echan la ceniza allí sobre el montón de la ceniza lo quemará sobre un fuego de leña versículo 12 estamos en Hebreos 13.12 por lo cual también Yeshua para santificar al pueblo está comparando con lo que sale en Levítico capítulo 4 el pecado de ofrenda por la comunidad mediante su propia sangre padeció fuera de las puertas ¿la puerta de dónde? de Jerusalén por eso Yeshua cuando moría ¿qué hacía? llevaba la cruz fuera de la ciudad ¿qué significaba eso? que estaba sacando las impurezas del pueblo y llevando versículo 13 salgamos pues a Él esto es importante nosotros para que este sacrificio se cumpla en nuestro corazón tenemos que seguirle seguir sus pasos seguir sus caminos ¿qué decía más arriba en los primeros versículos? escuchando la palabra que los pastores le hablaron siguiendo su ejemplo de fe viviendo una vida consagrada eso es aceptar hoy los sacrificios de Yeshua por nuestras culpas vamos a leer este versículo salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio ¿qué significa? aceptando esa culpa también aceptando que Él pagó el precio de nuestro pecado y siguiendo sus pasos vamos a los Hebreos 11.26 hablando de Moisés Moisés cuando encontró la verdad cuando entendió la palabra ¿qué dijo? consideró que era mejor sufrir por causa del Mesías que poseer los tesoros de Egipto pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría esto fue el Mesías Moisés que entendió que era lo importante que era importante para Él ese galardón entonces a Él ya no le importaba ser hijo de la hija del faraón Él solamente quería seguir las promesas del todopueblo bueno esto es lo que estábamos viendo acá en el libro de Hebreos pues podemos leer un poco más para seguir porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la porvenir así que ofrezcamos siempre al ojín por medio de Él sacrificio de alabanza es decir fruto de labios con que confiesan su nombre sacrificio de alabanza significa dedicar nuestra vida ya que hemos aceptado el sacrificio del Mesías dediquemos nuestra vida a Él dejemos de seguir este sistema corrupto y de hacer bien versículo 16 y la ayuda mutua no olvidéis porque de tales sacrificios se agrada el ojín y más abajo dice obedece a vuestros pastores y sujeta a ellos de quienes pastores a quienes tenéis que obedecer y sujetarte al que te hablaron la palabra la palabra de consagración la palabra que te puede dar esperanza amén bueno vamos a terminar nos faltan un poco más volvamos al Levítico sé que es un poco complicado estos textos de Levítico pero estamos captando cuando entendemos que todo representa al Mesías es importante pero tenemos que leer cada versículo para poder comprender versículo 20 21 entonces y sacará al becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro expiación es por la congregación ahora versículo 22 cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra algunos de todos los mandamientos del eterno su Elohim sobre cosas que no se han de hacer y pecare ¿quién es un jefe? aquí vamos a ver en esta nota el jefe se refiere al principal de la tribu o el principal de una división de una tribu se incluyen tanto dirigentes civiles como religiosos príncipes un macho cabrío era la ofrenda que tenía que traer que simboliza su encumbrada investidura representa su jerarquía por eso solamente esa es la diferencia ¿no? entre el jefe el líder y después viene el personaje común que era el líder tenía que traer un macho cabrío así está escrito aquí bueno continuemos leyendo luego de conocer su pecado que cometió está refiriendo al líder por eso un líder también cuando cometía un pecado por culpa un pecado que no le dejaba vivir tranquilo no le dejaba dormir en paz tenía que hacer un sacrificio un ejemplo tenía un pecado que no le dejaba en paz le quebrantaba sufría era como un rey también está el rey Herodes que también él se acuerdan que había ejecutado el Bautista y cuando aparece Yeshua él decía es Juan Bautista que resucitó y no le dejaba en paz por eso nunca ¿a quién tenían que aceptar para que ese pecado desaparecía de su corazón? tenía que aceptar al Mesías aquí en otro ejemplo también podemos tenerle a Judas también que son personas que tuvieron ese pecado de culpa por ignorante muchas veces por no querían por ejemplo Herodes no quería matar a Juan Bautista pero hizo David aparentemente no quería matarle a Uriah él le mandó primero con su mujer muchas cosas no quería pero lo hizo pero ellos pudieron entender David pudo entender a través del sacrificio del Mesías que eso le podía dar esperanza por eso él confiesa en muchos textos en Salmos para tener como ejemplo acerca de los líderes un líder consagrado era el que podía darse cuenta que muchas de las cosas que hizo por error eran pecados delante del Eterno y nosotros vemos que el rey Salomón al final de su día logró arrepentirse muchos reyes también lograron entender que hicieron mal uno de los reyes más terribles ¿se acuerdan cuál era? que hablamos la pasada Manasé por ejemplo uno de los reyes que el Todopoderoso logró perdonarle Manasé es un ejemplo claro bueno después luego que conocer su pecado que cometió presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto 24 y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío eso ya entendemos para qué y lo degollará en el lugar donde se deshuella el holocausto delante del Eterno es expiación y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá ya no sobre lo esto ya no se lleva en el lugar santo esto ya era ahí en el patio nada más pondrá sobre el altar sobre los cuernos del altar del holocausto ahí tenemos una imagen me está mostrando seguro donde el sacerdote ya pintaba los cuernos del altar que estaban afuera que representaban el lugar de sacrificio y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda su grosura también lo que se quemaba era la parte de la sienta sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y que dice ahí y tendrá perdón acá no dice que se hacía con el resto del animal algunos deducen de que esto sí se compartía esto sí se podía dejar ahí como se puede decir ofrenda para los sacerdotes la carne no dice que se llevaba afuera y se quemaba versículo 27 si alguna persona del pueblo pecare por hierro este pecado ya era para un individuo común un individuo como tú o como yo una persona que entendió su culpa esto ya es personalmente yo entendí que hice algo mal y quiero reconciliarme con el eterno algo que no sabía que estaba mal esto es muy importante entender y haciendo por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos del eterno en cosas que no se han de hacer y delinquiere es importante que tiene que ser un pecado para que se le llame pecado tiene que ser algo contra los mandamientos del eterno muchas personas hoy en día dicen que son pecadores pero que la ley fue anulada la ley ya se anuló pero son pecadores entonces ¿por qué sería vos pecador si la ley se anuló? si la ley se anuló vos ya no sos más pecador entonces si ya no sos más pecador no necesitas sacrificio ¿por qué necesitas un sacrificio por culpa por el pecado? porque sos pecador ¿y por qué sos pecador? porque la ley quebrantaste ¿y cuándo es que vos te das cuenta que quebrantaste la ley? cuando observa cuando ve cuando analiza cuando alguien te dice y cuando también sentí en tu corazón la culpa si no te remuerde nada remuerde y se dice si no te da remordimiento si no te quebranta nada nunca vas a acercarte a ofrecer un sacrificio de la misma manera las personas nunca se van a acercar a Yeshua como su salvador como su ofrenda por el pecado si no entienden su culpabilidad no se van a acercar no van a no van a darle valor a ese sacrificio que Yeshua hizo por eso es importante entender este punto por eso es importante entender la ley no entender la ley para ir a hacer el sacrificio y después decir que la ley se anuló es algo medio raro ¿no? que nosotros digamos la ley ya fue anulada pero todavía me puede dar culpa no sé si me entienden la ley ya fue anulada pero todavía me da culpa entonces si primero a mí me explican que la ley ya está anulada yo ya no voy a sentir más culpa entonces si ya no siento más culpa yo no necesito ningún sacrificio algunos dicen Yeshua pagó la ley en el madero pero la Biblia nunca habla así lo que Yeshua pagó es la transgresión que nosotros hemos cometido por quebrantar la ley en el madero eso si se entiende perfectamente amén bueno este es para el individuo común como tú o como yo las personas que no tenemos mucha jerarquía mucho poder pero sentimos culpabilidad cuando quebrantamos algún mandamiento quebrantamos el Shabbat quebrantamos cualquier cosa hoy hoy no se ofrecen sacrificios si alguien está pensando ahí ah entonces esto quiere decir que yo tengo que estar en mi corazón no hoy como leímos en Hebreo capítulo 13 nuestro sacrificio es Yeshua y cómo se hace ese sacrificio con labios dice confesando reconociendo siguiendo sirviéndole escuchando la palabra que te hablaron tus pastores teniendo una vida consagrada al eterno eso es haber ofrecido tu vida aceptado el sacrificio de Yeshua y para eso para haber aceptado el sacrificio de Yeshua tenías que haber entendido que quebrantaste los mandamientos del eterno amén bueno luego de conocer su pecado que cometió traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió tiene que traer una cabra y que hace y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación degollará en el lugar del holocausto luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar sobre los holocaustos y derramará el resto de la sangre al pie del altar y también le va a hacer las mismas cosas que le hacía al sacrificio de paz dice 31 le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz y el sacerdote hará arder sobre el altar en olor grato al eterno así hará el sacerdote ahora sí dice que esto es olor grato ¿qué significa? el eterno está satisfecho con esta persona está contento con este hombre común que ha reconocido sus culpas porque fíjense que el hombre común un hombre un individuo solitario puede esconderse entre la multitud vos podés ver que los sacerdotes luego son los malos los reyes luego son los malos la comunidad en general es mala pero vos como individuo personal puede ser que nunca te sientas culpable acá el todopoderoso nos muestra que él quiere tener una relación un acercamiento de individuo a individuo de persona a persona importante eso y vos no podés más decir la iglesia lo está mal el pastor lo está mal los reyes los gobernantes los presidentes luego son todos corruptos los diputados todos son malos y vos como individuo personal ¿cómo está? entonces el padre quiere también personalmente preguntarte a vos que estás haciendo las cosas correctas o no bueno hará el sacerdote expiación por él y será perdonado y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero hembra sin defecto te hará ese era también un tipo de ofrenda el otro era una cabra y también había entonces el individuo común podía traer una cabra o un cordero la ofrenda más porque era accesible los más costosos eran los machos cabrío esos eran los más costosos pero un cordero era lo más accesible para un individuo ¿qué significa esto? cuando Juan Bautista le dio a Yeshua ¿cómo le llamó? he aquí el becerro del ojín he aquí el macho cabrío del ojín o ¿cómo le llamó? quiere decir que Yeshua es bien accesible hacia nosotros para que Él pueda hacer nuestra ofrenda por expiación por nuestro pecado ¿amén? Él es bien accesible y pondrá su mano ya la misma cosa dice ¿no? 34 después con su dedo este era por la ofrenda del cordero reciclo 35 vamos a hacer una salteadita ahí y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz y el sacerdote hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida al eterno y le hará el sacerdote expiación de su pecado y que habrá cometido y será perdonado ese era el individuo común quiero ver un texto dos textos para terminar para que nosotros podamos entender que este sacrificio final el último para que recordemos teníamos el primero sacerdote teníamos el segundo a la comunidad que pecó por causa del sacerdote el tercero los líderes los reyes y el cuarto el ciudadano común en esta categoría de ciudadano común el padre también está llamando a los goín a los gentiles y a los extranjeros o sea que esta categoría prácticamente se puede decir es la categoría que en la cual nosotros podemos entrar amén por eso se ofrecía acá se ofrecía un cordero por eso Jesús era nuestro cordero que murió por nosotros amén entonces él quiere tener un contacto individual con nosotros vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 56 56 dice y a los hijos de los extranjeros que sigan al eterno para servirle y que amen el nombre del eterno para ser sus siervos está hablando de los extranjeros de los descendientes extranjeros a todos los que guarden el día de Shabbat de reposo para no profanarlo y habrá sin mi pacto vamos a la nota 6 para ahí vamos a ver mejor dice en nueva traducción viviente también bendeciré también bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el eterno quienes los sirvan y amen su nombre quienes lo adoren y no profanen el día de descanso o sea Shabbat ¿por qué? porque el Shabbat representa la restauración del reino del Mesías si vos profanás el Shabbat quiere decir que vos estás rechazando el reino del Mesías el séptimo milenio entonces ese extranjero que venga y abraza el pacto y guarde el Shabbat quiere decir que está aceptando el reino del Mesías entonces el Padre miren lo que le dice y quienes se mantengan fieles a mi pacto ¿qué es el pacto? según Eremías 31 la Torah la ley en mi mente y en mi corazón no es una carga es un estilo de vida un estilo de andar un estilo de caminar las personas que se adapten a mi estilo sean extranjeros sean goín hayan perdido el compromiso y vuelvan al pacto que dice que le va a hacer 7 los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración y miren lo que dice ahí aceptaré sus ofrendas quemadas ¿cuál es la ofrenda quemada? holocausto hola minja y selamim esas primeras ofrendas que hemos visto entonces un extranjero alguien que no tiene nada que ver con Israel pero quiere ser parte del pueblo quiere aceptar puede hacer entonces los sacrificios y el padre dice que le va a aceptar si hace que acepta los mandamientos acepta el Shabbat entonces todos sus sacrificios van a ser aceptados y estos sacrificios ¿a quién están representando? ¿qué es lo que tenemos que recibir del del eterno para ser parte de su pueblo? el sacrificio del Mesías y él va a aceptar la Biblia ofrecía acerquémonos al Mesías acerquémonos a Yeshua él va a aceptar a Yeshua como nuestro sacrificio para que nosotros podamos ser parte de su pueblo ¿ven? y podamos ser parte de la ciudad de Jerusalén dice sus sacrificios y sus ofrendas ¿qué dice acá? y su sacrificio jata ofrenda por el pecado porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones pues el eterno soberano que hace volver a los marginados de Israel dice traerá a otros también además de mi pueblo Israel o sea una promesa de que nuestros sacrificios yo por ejemplo hoy como estangelo quiero ser parte del pueblo de Israel quiero ¿cómo tengo que hacer? tengo que amar el Shabbat tengo que amar los estatutos los decretos y ¿qué puedo ofrecerle al Padre como sacrificio? a Yeshua a Yeshua lo ofrezco y el Padre va a aceptarle a Yeshua como mi sacrificio le va a aceptar como mi sacrificio de holocausto como mi sacrificio de como la minja como mi sacrificio de Shalamim y como mi sacrificio por el pecado tengo pecado también no sabía que hacer estas cosas estaba mal no sabía que vivir de esta manera estaba mal muchas cosas yo no sabía tengo pecado quiero servirte quiero consagrar mi vida quiero servirte con mi fruto todo eso va a aceptar porque Yeshua es nuestro sacrificio es una promesa amén para terminar primera de Timoteo 1.13 palabra del apóstol Pablo ¿quién era el apóstol Pablo? un hombre que tenía mucho mucho orgullo personal pero un día entendió entendió el corazón del todopoder primera de Timoteo primera de Timoteo capítulo 1 versículo 13 fíjense lo que dice ahí el apóstol Pablo estaba hablando habiendo habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ¿qué dice ahí? ignorancia en incredulidad pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Yeshua Hamashia y ahí en la nota 14 está el mismo porque no la traducción viviente a pesar de que yo antes blasfemaba en el nombre del Mesías en mi insolencia dice yo perseguía a su pueblo pero el Ojim tuvo misericordia de mí porque lo hacía ¿qué dice ahí? por ignorancia pecado por hierro jatá porque era un incrédulo oh que tan generoso y lleno de gracia fue el eterno me llenó de la fe y del amor que provienen del Mesías Yeshua entonces el apóstol Pablo está reconociendo que era incrédulo que era arrogante que era terrible pero ¿por qué era así él? porque era ignorante pero a través del Mesías a través del sacrificio del Mesías él fue hecho parte de la misericordia y la gracia del eterno igual que nosotros ¿amén? nosotros a través de este sacrificio del pecado de culpa que es nuestro Mesías Yeshua podemos decir que somos parte de su pueblo estamos estudiando el libro del Levítico estamos experimentando aprendiendo muchas cosas muchas cosas que no entendíamos con facilidad hoy en día el Padre nos está abriendo el entendimiento y yo estoy agradecido por eso hermanos después de esta reunión virtual espero que ustedes estén todo bien con su familia espero que la palabra les fortalezca nosotros los queremos invitar para que oren con nosotros nos acompañen en la oración ahí en sus casas cada uno con su familia una ronda oren por favor por la situación oren por nosotros acá en la congregación nosotros también vamos a orar por ustedes porque la escritura dice que el pueblo que clama que pide con el propósito que el eterno estableció él les oye y les restaura amén entonces muchas gracias shalom para todos esto fue palabras de vida eterna con el estudio del libro de Levítico bendiciones y hasta pronto y hasta pronto Gracias por ver el video.